Bueno, en nuestro proyecto en Cuba, lo más importante es la promoción de algo que hemos llamado Núcleo. Son colaboradores, junto con los que desde aquí están allá, que generan una especie de actividad para promocionar cooperativas, para promocionar pequeñas microempresas. Y hace falta en ese sentido un impulso importante para las personas. Por primera vez, yo he visto que este núcleo empieza a carburar, empieza a funcionar correctamente. Esto por una parte. Por otra parte, en Cuba, en estos momentos, se están dando una especie de apertura, muy leve, pero se nota que hay una apetencia para crear actividades propias, y en ese sentido creo que Montecide puede y debe ayudar estabilidad. La gente que pasa por nuestros cursos, indudablemente, adquiere los conocimientos y la experiencia suficiente como para lanzarse a nuevas actividades. Y para finalizar, decir que en Cuba, si nos dejan, creo que podemos hacer una preciosa labor en colaboración con cooperativas y también con la universidad para transmitirles un conocimiento y una experiencia que Mondragón, indudablemente, tiene en el mundo empresarial.